Estamos jugando Warzone, deja tu like y comparte para apoyar a 3 a seguir perdiendo Oh, es fijadísimo Mr. 3, andas pero con 8 minutos, con 8 minutos Vámonos Si, se puede ¿Cuánto punto de desecho para tu equipo? ¿Cuántos te harán? Para, 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 para A nuestra alma materna, a la burger, güey, llévanos de casa, mamá, lindona Aquí, chavo, ya te sabe, bro Uy, cayeron como todos aquí Me fui hasta abajo Me fui hasta el hemicóptero Están disparando Todos están en la casita Uy, lo dejé una bala Este sniper no me gusta para nada Pero pues es lo que, ¿no? Bueno, le dejé un clave ¿Vamos por el coprecito? Sí, vi La lupa, ¿no? Voy por la lupa Va, 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 va Creo que no sé a dónde están ellos Agarrenme Esa la lupa, ¿ya la agarré? Agarrenme su ubicación Agarrenme, toca de manera 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 Agarrenme, tenemos gente aquí en ese En ese, en dos, en doscientos diez Tocadísimos ¿Por dónde, qué? Voy, voy, voy En doscientos diez Están ahí arriba Doscientos diez Ese, que es uno ¿Abajo? Está arriba en el techo No puedo verlo desde aquí Ya lo vi, ya lo vi Está aquí abajo Está ahí chaliquito Sí, porque no está aquí Agarrenme Oh, bro, me empecé a arrascar Oh, cayó otra a la derecha En ese cayó Aquí hay una baja Tengo una a la izquierda Tengo una a la izquierda Hijo, conches, no mare Vienen por mí Aquí, aquí Me acabo Marcado, marcado, marcado Muerta Me acabo de echar a uno Después de ese sniperazo en la cara I'll take on my second clip Ese chat está Oh, sí Pelines ¿Qué onda Juan Villanueva? Bienvenido Voy por mi armamento, eh Voy a bajar Ok Hola Yo estoy en el de la ¿A qué quiero te espero? Yo estoy en el de la Conches, me vieron Pero bien duro Estúpido ahí sin escalas No, pégale Valeria Valeria, Valeria ¿Dónde está? No, 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 no Es que se me trabó No, no, no Es que se me trabó Es que se me trabó a mi tanda Es que se me trabó a mi tanda No, no, no Dice la munición así en el bula Dice Dice Es que se me trabó Túpense por la tienda Túpense por la tienda Espérame, espérame, espera Así le hice Así le hice Así le hice Esa es una de las escaleras de tu lado izquierdo Por ahí, en la barra Tienes otro a la derecha, a un lado izquierdo Tienes otro a la izquierda adentro del edificio Tienes otro a la derecha No, eso no es que vamos a cajarse mujer Se te avise Se te avise Ay, Diosito Diosito Ámano Bienvenido, hermosura ¿Por qué no hablas? Kevin 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 Aquí andamos haciendo la La moda obsereación para morir Mr.Bets, ¿cómo estás, hermosura? ¿Qué pasa el rostro por qué ponen arriba? Son rostros, cabrón ¿Cómo agarro eso, oigan? Ay, yo aquí Ah, escaleras Nadie dijo nada, Kevin Nadie dijo nada, Kevin Nadie dijo nada Nadie dijo nada Dándola, eh Iy, pistola Iy, pistola Iy, pistola Iy, pistola Iy, pistola Iy, pistola Bueno, ya tienes otra Iy, siempre hay caída, güey Iy, siempre hay caída Allí había otra caja atrás Iy, atrás, atrás, atrás Espérame, espérame, déjeme, me hago la morición, primero. No, güey, agarra la caja para ver si nos puedes revivir alguno, güey. Dale, no es más. Y agarra el otro, güey. Espérate, güey, Kevin, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es el tío, bolines? ¿Qué pasó? No había nada. Chalequito, güey. Ah, se me olvidó, no lo vi, perdón. ¿Qué rayos? Bueno, ahora han tratado. Voy a aplicar la verdad y tengo suerte. Y el segundo padre, Kevin, ¿qué le sentimos a ver? Mierro de Ángela Montaña, y lo sé, anda la espontáñita, Kevin. Kevin, 2.0, ¿sobrevivirá? ¿Será esta la emoción de la partida que sobrevivirá y no asesinará a todos? ¿Será este el día, el penúltimo día del 2020 en el que Kevin sobrevivirá a un helicóptero con la corona? Veámoslo, he visto el video. Si no, le sacan un flip a mi muerte, porque siempre me muero siendo el cun. Confirma. Ah, bueno, hay que irme por la valería. ¡Me hechís! 224 días, con un pal de bebida. ¡Ay, qué talagón! ¡Ay, qué talagón! ¡Te estás matando tú solo, güey! Hay gente en el armamento, por eso no boérramos. Tengo uno ahí abajo, mira, en el alma madre. Ah, por eso te lo marqué. Estaba en el punto verde. ¡Muchas madres, tengo miedo! ¡Tengo nervios, people! ¡Tengo muchos nervios! ¿Saben qué es lo bueno? Que no hay misiles, oigan. Si no, ya me hubieran tirado. Ya se hubieran reventado. Sí. ¿Ya revivieron a alguien? Ahí sí, hay un montón de gente dándose el atraso. No te acerques al briquito, escérenme, porque por ahí están disparando con Night Clash. Sí, ahí en la casita de acá abajo, hay gente. ¡Muchas gracias por esos 185 días de follow it, Mr. Loes. Muchas gracias. Es un buen momento. Venga, pues vamos a revivir y todos vamos a pelear con pistolitas. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. ¡Ay, güey! ¿Por qué güey no? ¿Por qué? Es que me ganamos que esta partida nos va a quedar en el helicóptero. Sí, quedate en el helicóptero, güey. Ahí va, ¿eh? Me piso un 2. 10, 10. Ya los últimos que te pisan el paro de ti, ya los matamos, va. 9, 8. Me voy a suicidar, amigos. No, güey, no, güey. No, güey, no, güey. No quedate en el helicóptero, Kevin. Nosotros invitamos el helicóptero. Arre, ahí vamos. ¿A dónde vamos, chicos? Marquen. Yo voy por el contrato. No, en verde hay gente, aguas, ¿eh? En casa verde hay un chino de gente. Sí, aquí hay gente, ¿eh? Moviéndome. Pues quedamos aquí, ¿no? Avancemos el siguiente paro. Quedan 3 equipos. Así que aguas, ¿eh? Objetivo de recompensa. Yo no veo a dónde están nosotros. ¡Ay, aquí está el bote! Están aquí en la casa verde. En la casa verde hay gente. Sí, está el bote. ¿Qué hago con Vale? ¿Hay otra arma, Vale? Sí, está el bote. Sí, está el bote. Ah, aquí estamos. Sí. Sí. Bueno, pues... Ojo, están ahí en la... Se siguen tirando traquetera en la verde. Sí, mira, van, vale. Están corriendo. Mira, van, 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 van. Aquí hay un palito. Sin precisión aquí. 105 tienen gente, ¿eh? Ahí está el último team. Se están sacando un tiro con otro cuate. Ok, déjalos que se maten, Vale. Uh, sí vas a dar el RPG. Ahí siguen, no se van a mover. Agárrala el RPG, güey. Agárrala, tú, agárrala. ¡Ay, no tiene bala! Uh, qué arma, mira. ¿Qué es lo que está? Ojo, quedan dos personas. No, quedan tres. Tres y nosotros. Aquí adentro hay uno. Hostiles en el área. Sí, ahí está. Aquí hay un sentensor. Granada táctica y marcado. Carcelado. ¿Ya traes uno de ahí? Vamos a salir por acá. Hostiles en el área. Ahí van saliendo. Van saliendo, están en frente. En verde. Se pasaron a la casa del área. ¡Tiré uno, tiré uno, tiré uno! ¡Tiré uno! ¡Apúrenme aquí! ¡Sí, les da el área! ¡Ahí, ahí estamos dos! Ya se revivió, ya se revivió. ¡Toma! ¡Toma uno! ¡Bajo fuego! Uno está aquí. Abajo mero, en esta casita. Estamos dos, ¿eh? Aquí tenía uno y yo. Al lado de ti, al lado de ti. ¿Motos? Te va a caer acá el último equipo. ¡Hay uno acá, hay uno acá! ¡No está la máscara! ¡No está la máscara, no está la máscara! ¡No, no, 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 no! Es la máscara. Es que no está la máscara. ¡No, no, no! Es que no está la máscara. ¡Ahí la máscara! ¡Ahí la máscara, pero no está la máscara! ¡Alta, enfrente! ¡Ahí la salvé! ¡Tú muy bien! ¡Eso es todo, Kevin! ¡Kevin, por revivirlo, chicos! Este team es la Osea. ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Sí, sí, sí! Este es el maquil 3 que está un poco roto. ¡Oye! Es como de que se rota. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se dice Pro-Gainer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como ese va a haber hermosísimo, Mabalé! ¡Eso va para mechar! ¡Pisa! ¿Cuántas bajas tuvimos? ¿Cuántas bajas tuvimos? ¿Por qué DAPI? ¡Y de Panderovska! ¡Ay, vale! ¡No te me empujaron a la cámara! ¡Ay, qué saco! ¡Ay, me sacó! Sí, te sacó A ver cuántas A ver, a ver, a ver, a ver Es que me trabo ¿Cuántas bajas tuvimos? ¿Cuántas bajas tuvimos? Tres, tres Pues, hay que salirnos, ¿no? Sí, nos salimos para...